Música Hey que onda mis amigos Bienvenidos a un nuevo video Un nuevo vlog Un nuevo recorrido El dia de hoy me encuentro en la calle Peña y Peña Porque hoy Pues les voy a dar un recorrido De lo que podemos encontrar En esta calle que es una de las calles En las que vaya muchos inversionistas Buscan que vender En estas fechas Aún seguimos en fechas buenas para invertir en algo Y pues bueno Ahorita vamos a pasar a esta plaza De hecho acompañé a mi amigo Ahorita aquí está mi amigo Brian Ha salido en los videos Y bueno ahorita estoy Estamos en una plaza Y vamos a ver lo que podemos encontrar aquí mis amigos En esta plaza es donde yo invertí También en unos vasitos De los ositos escandalosos mis amigos Que los conseguí realmente pues Baratos Me costaron 60 pesos Y los vendí en 100 pesos Miren Ahorita vamos a pasar acá En esta tienda Y pues bueno La verdad es que no sé si me dejen grabar Pero bueno Por si las dudas Ahorita Me quedo acá afuerita Y pues bueno mis amigos Ya salimos de la plaza Y pues vaya Encontramos la verdad Precios Un poquito caritos Para lo que íbamos a buscar Estaba algo carito Pero bueno Ahorita Hay mucha pero mucha movilidad acá En lo que es calle Peña y Peña Mis amigos Y en verdad que podemos encontrar Ahorita Miren Ahorita vamos para el mercado de mochilas Y miren ahorita Hay mucha pero mucha gente Muchas muchas ofertas En serio mis amigos Si ustedes vienen ahorita por acá Van a querer invertir En lo primerito que encuentren Ahorita Vaya O sea es lo primerito que van a querer hacer Invertir en lo primero que vean Pero bueno Vamos a seguirle buscando A ver que más encontramos Ahorita lo que van a poder encontrar Muchos son Pues muchos juguetes Lo que son también Mochilas de luz Que ahorita ya encontramos Unas mochilas En 60 de mayoreo Estaban en Vaya tienen luz Unos momentos después Y amigos Ahorita me encuentro en plaza charly Y ahorita lo que estoy viendo Es que se vende mucho O está en tendencia A lo que es Este vaya La mochila La mochila con luz Que ahorita Ahorita ya buscamos Estamos buscando precios Y la mayoría Solamente vende Por docena Y rondan los precios Entre 50 a 60 pesos De 50 a 60 pesos Es lo que podemos encontrar La mochilita Con luz Que es más o menos Como la que está allá arriba Miren Como las rositas Que están ahí De unicornio De Ajá De unicornio Esas son las mochilas Con luz Y están en 50 y 60 pesos Pero Venden a partir de una docena Y la verdad es que Yo pienso que el precio Está muy bien Aunque lo malo Que solamente por docena Y no me traje mucho dinero Mis amigos Pero bueno Vamos a seguir buscando A ver que más podemos encontrar Aquí Que como les digo Me encuentro en Plaza Charlie Que estamos sobre La calle Peña y Peña Ahorita pues vamos a salir De acá mis amigos Y obviamente pues vamos a buscar Precios Vamos a buscar En qué invertir Para Pues vaya Generar una lanita extra Y pues bueno mis amigos Ahorita ya salimos De la Plaza Charlie Y como les dije Encontramos lo que son Mochilas Que ahorita están en tendencia Con luz En 60 pesos Pero a partir de De 60 y 50 pesos A partir de una docena Acá afuera En las calles Cerca de Peña y Peña Las están dando En 100 pesos Fácilmente le pueden sacar Que serán mis amigos 50 40 pesos De De ganancia Y si Les conviene Mejor comprar adentro En En las plazas En Plaza Charlie Y bueno miren Ahorita ya estamos por acá Caminando sobre la calle Peña y Peña Seguimos por acá Ya hay mucha Mucha gente Miren mucha venta De juguetes ahorita Que ahorita Si es complicado Ahorita si es complicado Caminar por acá Porque hay mucha Mucha gente buscando El regalo Para el año nuevo Para los reyes Para invertir en algo Y toda 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 esa onda De estas fechas Mis amigos Así que Bueno seguimos Por acá Y pues como les dije Es ahorita complicado Caminar por acá Miren Está muy Pero muy lleno De gente Miren amigos Miren amigos Ahí están Los Los pants En 100 pesos Los gorritos El juguete Y el diablero Si mis amigos Y bueno Y bueno de este lado También venden Lo que es El peluche Mira Unas chanclas Una pantufla Y pues si De aquí De aquí De aquí De aquí lado Igual Pues más Más como peluchitos Miren que están así Ah son alcancías Son alcancías con luz ¿Cuánto la sustancia? ¿Cuánto la sustancia? Cuando echa la moneda Cuenta y prende Tengo unos modelos De 10 pesos ¿150 pesos? Tengo de Mali Dos playas Dos cuatro ¿Cómo tiene este carrito? Gracias ¿A 35? Pues mi Alcancía con luz Y sonido En 150 pesos También hay bicicletas Que ahorita En especial En este video No les voy a estar Preguntando los precios Mis amigos Porque Me entenderán Que ahorita Está aquí repleto De gente A lo cual Es difícil De que nos presten Atención A nuestra pregunta De que Ah los precios En cuanto a ustedes En cuanto está lo otro Es complicado Solamente les estoy Dando el recorrido Para que ustedes Vean ahorita Como está aquí Por la calle Peña y Peña Una de las calles Más transitadas Para invertir En En mercancía Para surtirse Para el regalo De aquel lado Más puestos De juguetes Los camionetas Ahí pasando Sin Sin que haya espacio Miren Ahorita vamos Ir de este lado Vamos a orillarnos Porque en serio Hay mucha Pero mucha gente Ahorita por acá Miren ahí están Los puestos De juguetes También Y miren De aquel lado También las pistolitas Miren el trenecito Y bueno Más Más artículos Que ustedes pueden Pueden comprar Aquí Lado están Los audífonos Miren El caballito Miren Los audífonos Están en Cien pesos Ahí De este lado Las muñecas La mochilita De dinosaurio Este Las patinetas Bueno el patín Miren ahí está El patín Los patines Mis amigos Y en serio Mis amigos Van a encontrar Muchas pero muchas Cosas Ahorita Si vienen Para acá Para Peña y Peña Pues bueno Mis amigos Miren ahorita Ya me encuentro Acá en un puesto De juguetes Para que ustedes Se den una idea De en cuanto Están acá Los precios Miren de este lado Tienen lo que es Este Este juguetito En ochenta pesitos Este juego De princesas Bueno estas Tres princesas En cien pesos Ciento treinta y cinco El micrófono El dúo De princesas De Elsa De Frozen En setenta y cinco Pesos Ciento veinte El plumón Con Para las uñas Miren Sesenta y cinco Pesos Esta muñequita En ciento veinticinco Pesos Y bueno Pues ahorita Me voy a retirar De aquí Porque estoy estorbando Mis amigos Estoy estorbando El paso Y pues bueno Mis amigos Ahorita ya Para Ya nos estamos Retirando De Peña y Peña Y estamos pasando Por la calle Donde venden La pantufla Y miren Ahí están los precios El tin de marca En sesenta y cinco La docena La docena De calcetines En cien pesos Y bueno En esa calle Mis amigos Es donde van a poder Encontrar ustedes Lo que son Las chanclas Y toda esa onda Y toda esa onda Que ustedes ya van a poder Ver acá Miren Van a encontrar Modelos como Lo que son Esas de vaquita De la rana De estos otros personajes Y toda esa onda Y toda esa onda Que ahorita Están viendo por acá Que esta es una De las calles ¿Cómo se llamará Esta calle? La verdad es que no sabemos Cómo se llama esta calle Pero bueno La van a poder encontrar Cerca de Peña y Peña Que miren Ahorita está complicado Pasar por acá Mis amigos Está algo complicado Está complicado Ahorita Si pues ahorita Está complicado Pasar por acá Porque en verdad Hay mucha Pero mucha gente Mucha Pero mucha gente Ahorita haciendo Sus compras Y toda esa onda Pero bueno Miren Como les decía Esta calle es Donde pueden encontrar Ustedes lo que son Pues las chanclas El calcetín El tenis Y más de todo De toda esa onda Miren De aquel lado Están las pantuflas En 75 Las chanclas Miren Los zapatitos En 210 Gorritos Navideños Para la época Vaya de frío Además de que Pues miren Ahí van a poder encontrar Lo que son también Las pantuflas La pantufla De Naruto De Unicornio De Dinosaurio Stitch Y miren De aquel lado Tienen lo que son Más personajes Más personajes aún Así que bueno Mis amigos Ahorita nosotros Ya vamos de salida De acá De Peña y Peña En verdad Hay mucha Pero mucha gente Ya compramos Lo que teníamos Que comprar Así que bueno Ahorita ya nos retiramos Porque hay mucha Pero mucha gente Y vaya que es complicado Ahorita pues grabar Pues en este lugar Música En este lugar Música 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 Gracias por ver el video.